Si yo soy noche Tú eres vida Si yo soy vida Tú eres agonía Si yo soy llanto Tú eres grisa Si yo soy golpe Tú solo caricias Yo soy remedio Y tú el veneno Que se apodera De toda mi sangre Y de todo mi cuerpo Si yo soy luz Tú eres sombra Si yo soy calma Tú solo discordia Si yo soy paz Tú eres guerra Si yo soy gato Tú te vuelves fero Y me lastimas Y te rechazo Pero que a mí no quiera O no quiera Siempre te en tus brazos Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir Sin ti no puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir Sin ti no puedo Y es que no puedo ya vivir Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir Sin ti no puedo Y de repente Si tengo sed Te vuelves mío Si tengo frío Eres el apribe Si tengo sueño Te vuelves calma Si tengo hambre Eres la manzana Si soy pregunta Y eres respuesta Y aquella vuelta Que a pesar de todo Siempre sigue a mi Y más te daño Y más te quiero Y te hago daño Y luego me arrepiento Y te abandono Y te protejo Y te proyecto En mis pensamientos Y si me faltas Si no me tengo Todo se para Hasta que tú vuelvas Hasta que tú regreso Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir Sin ti no puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir Sin ti no puedo Eres el motor Que impulsa Mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir Sin ti, vivir Sin ti no puedo